Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por Smart Gas, tu gastroninera de confianza. Carga inteligente, carga Smart Gas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, el día de hoy tenemos un señor invitado. No digo que le falta bigote porque tiene barra para ser señor invitado, pero un gustazo tener de aquí. Darío, ¿cómo estás? Muy bien, Danilo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te encuentras? Gracias por el señor, eh. ¿Puede ser mi hijo o cómo? Señor invitado. No, no, o sea, ya ves que dicen, ah, le falta bigote para ser señor tal, ¿sabes? Entonces, así. La neta, o sea, me siento muy agradecido porque usualmente me toca como creador de contenido que, pues, tiene que invitar a gente, que siento una especie de rechazo dependiendo del nivel de fama, por decirlo de alguna manera, de la persona que estoy invitando. Y siento que te portaste muy, o sea, me sorprendió realmente porque yo no tengo nada y estoy aquí en Chihuahua. Estábamos platicando previamente que yo soy de los mochis y que no llevo ni el año aquí, no llevo ni, voy empezando a grabar básicamente este año con el estudio ya terminado. Y me dio mucho gusto, la neta, que me aceptaras la invitación y, pues, la neta, estoy encantadísimo. No, mira, la verdad es que sí, sí he notado eso en Chihuahua, somos como que celosos del trabajo, como que no nos gusta compartir, y, pues, no, y la verdad es que yo tengo otra filosofía, me gusta apoyar, me gusta sumar, y la verdad es que sí, o sea, cualquier invitación que me han hecho, hemos estado ahí presentes, digo, dependiendo de la agenda, lógicamente, trato de abrirles espacio, pero nunca les digo que no. Sí, me sorprendió también que fue muy pronto la, ¿sabes?, la agendada, y dije, no, pues, no, manches, o sea, tengo que aprovechar, esto no me sucede todos los días, voy a mover todo lo que tenga que mover, incluso te dije que si podías adelantar la entrevista, porque esto era a las 7, porque, pues, hay un evento de stand-up que quiero ir, donde a lo mejor encuentro a alguien interesante también para venir a platicar acá. Pero bueno, podemos empezar a hablar, para la gente que no sabe, que nos acaba de sintonizar aquí, que acaba de enterarse de que esto existe, o no. ¿O no? ¿Está bien? No, 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 tienes que decirlo ahí, te salió contigo el número completo, nomás vos al inicio y al final, no te preocupes. Pues cada invitado trae consigo un objeto, ya sea representativo o no, y como pueden ver, pues, es la decoración que está ahí en el fondo. El día de hoy, pues, trajiste una gorra de panzón tubo. Sí, es una gorra de panzón tubo. ¿Qué me puedes platicar acerca de tu objeto especial? Mira, la verdad es que ha sido como que algo de mi, muy emblemático amigo, siempre ando con gorra, con gorra al revés. Sí, sí. Y ya tengo, pues, varias, empecé con unas gorras, este, bordadas. Después se unió ahí conmigo los que son los chicos de 3D Caps, que hacen lo que es la impresión en 3D. Y, pues, bueno, esta es una de las gorras que usé durante bastante tiempo. Sí, creo que se puede notar. Se puede notar para que veas que, pues, bueno, realmente tiene historia esta gorra. Me acompañé en varias reseñas y, pues, bueno, es aquí para... ¿Te acuerdas cuando fue la primera vez que usaste una gorra de estas? De... De panzón tubo, así que tú dijiste, esta es la primera vez que voy a sacar mi marca en un producto y que lo voy a, sabes, sentirme honrado de mi logro. ¿Sabes de que no tengo así como que muy marcado? Porque sí, me acuerdo que mandé a bordar unas gorras, yo creo que, no sé, al año y medio, yo creo. Para ti nomás. Ajá, o sea, siempre traía una gorra negra, o sea, sí, este, hatchback para ponérmela hacia atrás. Siempre ha sido como que mi estilo. Y como beauty blogger, ¿no? La bonita. Y, de hecho, ahorita, en diciembre, la sacamos a la venta, hicimos... ¿Apenas va saliendo? O sea, a la venta. Ajá. O sea, siempre... Nomás era para ti. Era para mí. Ok. Y siempre me decían, oye, ¿no vas a vender tus gorras? Quiero una gorra, está bien chida. Y no me animaba. Y conocimos en un juego al... a este... a Beto de Master Caps. Y me invitó a ir... ¿En un juego de qué? De Chihuahua FC. Ah, ok. Sí, en un juego, en un partido. Un partido de fútbol, soccer ahí de Chihuahua FC. De hecho, él estaba ahí patrocinando, estaba regalando gorras. Y notó que estaba yo atrás y al final me dijo, oye, quiero que vayas ahí a la tienda para regalarte una gorra y demás. Y hacer publicidad. Y como yo estoy muy casado con 3G Caps, pues ya cuando me contacto le digo, oye, pero... Pues yo estoy casado con esta marca. Me dice, no, yo soy comerciante, o sea, yo comercializo. Este, realmente no fabrico, no quiero que las hagas conmigo, pues quiero ir, que vayas y... Y que las... y que conozcas la tienda y si te gusta una, pues te la lleves, ¿no? O sea, sin... Sin compromiso. Sin compromiso. Sin compromiso. Y ya cuando fui, este, tenía ahí las gorras del vikingo. Lemo bueno. No, no lo ubicas. No, no sé, a ver, buscamos el vikingo de dónde, o sea que... El vikingo es un personaje también aquí de... Chihuahua. De Nuevo Casas Grandes. Realmente parece un vikingo, es pelirrojo, es él. Ok. Entonces él también ya tiene su marca de... Pues tiene para... De más o menos. Ajá, de... Ok. Para barba, de playeras, gorras. Su mercancía, básicamente. De hecho ella puso su tienda allá en Nuevo Casas Grandes. Guau. Sí, la verdad es que... Pues sí, es un ejemplo. Bueno, y yo anotando a los invitados. Ahí a seguir. Ajá. Y me dijo, bueno, ¿y por qué no la...? Pues hazme un tiraje y... Haces tu marca tú también, ¿no? Y me dice, o sea, ¿ya tienen la marca? Hazme un tiraje y aquí las vendemos. Y yo que... En serio, sí, este, hazme cien. Y que... ¡Hala! 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 Y luego me dice, pero nomás, este... Pues a las variaditas, pues así como él las tiene. Con varios modelos. Ajá, entonces sacamos varios modelos. Esta es la original. ¿Tienes en tus páginas los modelos diferentes? Yo creo que sí. ¿Dónde? ¿Cómo lo puedo buscar? Es una excelente pregunta. Sí, este, subimos mucho contenido. Más o menos. ¿Algo? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Ay, me gustó. Estuviste con Chumel. Me encantó. ¿Qué opinas? Digo, aprovechando, ¿no? Yo también me tocó ir a ese evento. Y la verdad, se me hizo de los mejores comediantes que he visto. O sea, yo soy muy fan del stand-up. Y pues allá en Mochis no hay nada de eso. Todavía está un poco atrasada, un poco olvidada la ciudad. La verdad. Entonces, cuando empecé a ir a stand-up aquí, pues me clavé macizo. Y tengo una amiga que también es muy fan. Y acostumbramos a ir juntos a los eventos. Y fuimos al de Chumel y yo creo que es el... He visto a... Bueno, no sé si decir también nombres. Pero me encantó mucho su show. Me ha tocado ver a Daniel Sosa, a O'Farrill, a Isabel Fernández stand-up, a Muñe, bueno, a El Muñe, y no me acuerdo quién más. A Iván Mendoza también. O sea, me ha tocado ver varios y la neta a él le siento que... O sea, no sé qué es. No sé si es que sea norteño. Que yo me siento identificado. Pero es que está así, muy energético. Y luego te platica cosas que realmente conectas con... No sé qué te haya parecido a ti ese evento. La verdad es que me gustó mucho. Esperaba también a lo mejor un poquito menos. Se extendió para... O sea, para mi gusto estuvo muy buen horario. O sea, de su show. Buen tiempo. Y la verdad es que creo que sí andaba eufórico porque estaba en Chihuahua. Y sí me agradó mucho su stand. ¿Tú eres fan de Chumel desde antes o... A Chumel sí lo sigo. No, a Chumel lo sigo desde que tenía el pulso. No sé qué temporada, si desde la primera o la segunda, lo sigo por redes sociales. Ahora que empezó la Radio de la República, pues también es como me voy enterando de las noticias. Y de ahí empecé a conocer a los chicos. Hicieron CINERTS. Lo que es Víctor, Gap. Ahí se me fue Oz. Y luego también está Ramos. Y pues se hace cuenta que ya también los empecé a seguir. Pero como ahí es una comunidad más pequeña. Como que era muy... Y lo empezaron a hacer en Twitch. O sea, lo tenían como en YouTube y luego se lo cambiaron a Twitch. Entonces el que comentaras y ya te respondían, como que empezamos a conocernos más. De hecho a Víctor lo había conocido un poquito antes de que lanzaron los CINERTS. Porque vinieron todos los del Pulso a Chihuahua y los quise invitar a comer. Y lo único que me respondió fue Víctor. Y nos vemos y nos tomamos una cerveza ahí a Casa Cervecera Bolívar. Ahí a la casa de mi Sugar Kilo. Y de ahí empezamos a hacer este buena mancuerna yo y Víctor. De hecho ayer subí una foto de mis historias ahí con Víctor. Fuimos también a tomarnos otra vez una cerveza del galleto inglés. Y pues la verdad es que con el que menos he tenido contacto. Digo, más bien fue con... ¿Ahí lo conociste por primera vez? Ajá. Ok. Pero con Víctor sí he tenido ya bastante convivencia. Ahí también conocí a Ozy Gap que tenía el contacto por redes cuando se conectan por CINERTS. Pero sí, es muy chida la dinámica. Sí, la neta. A mí me encantó. Y luego se me hizo muy profesional la escenografía. Porque se me hizo muy digna de especial en Netflix. O sea, no sé qué tan clavado estás en el stand-up. Pero la escenografía en los especiales de Netflix tiene algo muy particular. No sé qué es. O sea, como que es muy limpia, pero muy elegante. Pero destaca luminosamente. O sea, tiene iluminación muy elegante también. No sabes, digo, no sé específicamente cómo describirla. Pero, o sea, la gente que ve especiales de comedia en Netflix o en plataformas se da cuenta luego luego de cuando algo está así. Bueno, la gente que es arquitecta y que ve especiales de... Bueno, también, también. O sea, también hay diseñados de interiores. También. No sé. O sea, a lo mejor tienes un punto. Yo como mercadólogo, sí. O sea, es muy visual. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Sabes? Pero yo el tema así de que luces muy elegantes y todo así no me explico tanto. O sea, ¿cómo lo viste tú entonces? Como mercadólogo. Se me hizo sobrio, pero se me hizo que, o sea, enmarcaba muy bien el show. O sea, por ejemplo, el de la cotorrisa era demasiado, este, saturado. Pero pues también, pues estamos hablando de la cotorrisa. O sea, es su esquema. Fui al de Alex Fernández, el de... El de Cintoronja. El de Cintoronja. Pues también se me hizo, se me hizo padre. Pero sí, el de Chumel, como que sí es más sobrio, digo, es más al estilo de él. Sí. Hasta el telón. O sea, el, ya ves que antes de que, pues, cuando estaba el que le abrió, no me acuerdo su nombre. Este, pues tenía ahí Chumel Torres, el blanco de tus burlas. Sí. Creo que decía, hasta eso se veía elegante así. O sea, yo decía, no manches, qué bien hecho está esto. Se nota que tiene un equipo de trabajo muy, muy bueno. Y pues bueno, podemos hablar acerca de eso también contigo. O sea, cómo ves tú, tu mancuerna con las personas para crecer tú como empresa. Como me comentabas ahorita con... Con las gorras que no encontramos. Con las gorras que no encontramos. Así es, exactamente. Este... ¿Solo hay en color negro? Hablando de... Sí. Ok. Son diferentes modelos, pero solo color negro. Si se hace cuenta que cambia, una trae una hamburguesa y otra trae un lado una rosa de homero. Ok. Acá mordida. Como la que traes puesta. ¿Verdad? Como la que traes puesta. Sí, como la que traigo aquí puesta. No sé si. Sí, en la tercera se ve. Sí, sí, sí. Todas son de... Así, como... ¿Cómo se le dice ese estilo de gorra? Ya ves que hay unas planas y otras así. Pues... Tradicional, no sé. Tradicional, sí. Sí, cerrada. Es como... Yo las pido. Ok. Y sí, soy monocromático, negro, me encanta. Y así las mandé a hacer todas. Ok. Nomás cambia el diseño. Sí me decía Beto de MasterCaps de que, oye, pues a lo mejor una roja, una rosa. Le digo, vamos haciendo gorras que yo me pondría y lo ya... Igual después ampliamos un poquito más. Pues sí. Tira la sentida. Y la idea es hacer otro tiraje o otros dos, tres diseños pronto. Para ir aumentando ahí la edición. Pero no me contestás de lo del equipo de trabajo. Ah, ¿del equipo de trabajo? Sí. O sea, independientemente de eso, o sea, todas las personas con las que has colaborado, cómo ha sido la compenetración, o sea, cómo ha sido el conocerlas, cómo ha sido el trabajar con... O sea, qué es lo que ves, qué es lo que buscas, qué es lo que te hace decir sí voy a trabajar contigo para esto específicamente. Y qué tanto ves que crezcan ellos y qué tanto ves que crezcan tú independientemente del asunto de los restaurantes. O sea, me refiero a todas las colaboraciones que has hecho de proyectos, de emprendimiento de tu mercancía, etcétera. Bueno, emprendimiento de mercancía creo que es de lo más actual. Ya vamos a cumplir siete años con la página. Y sí, ha sido como que enfocado más al tema de la gastronomía. Me encanta ver cuando los encamoto y que a lo mejor sube la reseña o el video y duran dos, tres días con filas y la gente hasta se enoja porque va y dice... Está lleno ya. Me ha pasado y me llevan los reclamos así de que... Oye, fui por tu culpa eso de tres horas esperando. Y yo que... Otro día. Si vas lleno. Porque quisiste, la neta. Pero gracias por ir. Y eso me da mucha satisfacción, la verdad. O sea, me gusta que mi trabajo sirva para... Para realizar el trabajo de otras personas. Y... Y en cuestión de otras colaboraciones, pues es creo que algo nuevo. Me he metido a cosas, al tema de eventos. Tuve mis eventos masivos que se llaman Las Pansonizas. Sí, sí me enteré de Las Pansonizas. Este año quería lanzarla, pero... Pues traigo también el proyecto de la operación y luego... Traigo ahí también colaboración con Caudillos. Caudillos es el equipo de fútbol de aquí de Chihuahua. Sí, sí, viste los banners también. Y cambió de liga. Antes estaba en la liga FAM y ahorita ya se fue a la LFA. Y antes empezaba su temporada en mayo. Y ahora empezaron en marzo. Y mi evento era en marzo. Entonces cuando me entero de eso digo, pues ok, bye. ¿Pero si hay un contrato de por medio o cómo es el...? No, hay una colaboración y la verdad es que una sincera amistad. Ahí con el tema de Jorge Guinter. Él estaba... El trabajo, lo conozco desde hace 20, más de 20 años. Trabajó para mi papá. Con mi papá también en la empresa de seguridad privada. Y ahorita pues ver que él es el monstruo en seguridad privada pues es muy padre. Y también hay temas familiares. O sea, con él, con su hermano, con su hermana. Entonces sí es como que un tema también de empatía y de querer apoyar. Ok. Y creo que está más chido cuando no hay algo que... ¿Sabes? Porque por ejemplo, Quincy Jones. ¿Sabes quién es Quincy Jones? Sí. Quincy Jones dice que él nunca firmó contrato con la gente con la que colaboraba. O sea, que él validaba más la palabra y que eso hacía la colaboración un poco también más íntima y más empática. No sé si es la palabra correcta, pero creo que también hay un valor en eso. ¿Sabes? En no tener que tener algo físico para respetar la persona con la que estás colaborando y crecer juntos. Sí, de hecho yo no... Es raro que firme un contrato. O sea, por mi parte no. Me ha tocado empresas grandes. El año pasado que traje para McDonald's, pues sí me hicieron firmar un contrato. Pero, pues por lo general es eso. O sea, yo también es... Pues les digo a los restaurantes, este es mi media kit y bueno, palabra de por medio. Ellos me pagan y saben que voy a sacar el trabajo. Entonces, ¿qué pasó con la panzoniza? Con la panzoniza, pues bueno, pues la última fue en mayo y se vino la pandemia a las tres semanas. Y el año pasado todavía, bueno, la sacaba siempre el primer fin de semana de marzo, que es el domingo de la familia, el día de la familia. Ok. Entonces, por eso es importante esa fecha para mí. Y, pues bueno, el año pasado todavía sentía como que muy inestable saber si la sacaba o no. Apenas estábamos saliendo de los semáforos rojos. Y ya había tenido de que verle y luego de repente rojo. Sí, que la verdad nunca entendí bien la dinámica de eso. Era como, ah, pueden salir todos a contagiarse y otra vez rojo, ¿sabes? O casualmente, bueno, en Bochi se dio que se ponía en verde el semáforo cuando empezó la liga de béisbol. Ajá. Y es como, no manches, o sea, todos nos dimos cuenta de que era una estrategia para que fuera la gente a consumir, ¿sabes? Aquí fue con la Feria de Santa Rita. Ok. Saludos a gobierno. Marco Barilla también, que es muy buena amiga. Pero sí, este... Pero el tema de que yo soy, pues ahora sí que evento privado, no es evento de gobierno, pues sí, no hay como que... Condiciono muchas cosas. Ajá. Entonces sí, no me quise aventurar el año pasado y estábamos viendo si lo hacíamos este año. Pero pues por esas dos cuestiones se ha aplazado, espero, y igual y sacamos una versión para otoño. ¿Una panzoniza diferente a lo mejor? O sea, ¿no te ha tocado que las... o sea, la panzoniza vendría siendo como el evento, el main event, ¿sabes? Ajá. Pero no has tenido en tu mente como hacer bebés de la panzoniza alrededor del año para, ¿sabes? Incrementar el... aprovechar las olas y hacer un poco más de énfasis en la panzoniza, ¿sabes? Sí lo he querido hacer. Este... la verdad es que hace... ¿qué te digo? Menos de un año yo hacía todo. Reseñas, edición de fotos, edición de video, redacción, guión, este... facturas, ventas, todo. Entonces el tiempo estaba muy reducido. El año pasado empecé a contratar... ya contraté un asistente. Estuvo conmigo Gibran Khalil tres meses. Después se fue. Ahorita ya conmigo ya está Johnny, que de hecho aquí anda. Aquí andamos. Y ya Johnny ya lleva... ¿qué? ¿cuatro meses? ¿cinco meses? Sí, ya. Ya marcó. Y pues Johnny ahorita lo que me ayuda es en tema de filmación y edición. Pero de todo el mundo me lo estoy acabando. Acabo de tener esta semana de hecho una junta con varias agencias de marketing para que ya dejarles todo el tema de edición. O sea, yo entregarles el material en crudo para yo poder dedicar ese tiempo que le dedicaba a la edición para otros proyectos como esos. Ajá. O a tu familia también, o sea. Oye, a mi familia que también me lo reclaman. Sí, sí. Es que la verdad yo también sufro un poco de eso. Porque de momento yo estoy en ese primer paso como emprendedor de, ok, me tengo que echar toda la chamba yo porque no hay. O sea, no tengo de dónde delegar algún trabajo. Y pues espero que en algún punto sí pueda ir delegando de poquito a poquito. Digo, he hablado con gente pero la verdad nunca me han... O sea, nunca me he quedado conforme con el trabajo que me han entregado como para yo sentir que sí puedo delegarlo completamente, ¿sabes? O sea, como que también siento que es un factor perfeccionista. Ajá. Yo también tenía ese problema. ¿Cómo fue tu experiencia a la hora de tener que delegar al principio y qué querías delegar? ¿Cómo fue? Sabes de que la primera delegada fue en finales del 2019 y contraté a un chavo que le gustaba mucho el tema de... Bueno, era diseñador, le gustaba mucho el tema de eventos. Había estado en una agencia que fue DGI, que fue la que me hizo todo el branding. Y íbamos muy bien. Surge lo de la panzonista, surge lo de la pandemia. Le digo, ¿sabes qué? Pues hasta aquí yo no puedo continuar. Con pandemia, pues estuvo fluctuando. Y otra vez, el año pasado ya arrancó y arrancó con el trabajo así de que... Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y ya no encontraba dónde. Y con Yebran fue así como que... Fue, pues por contacto, o sea, así de que en un TikTok... Este, creo que me etiquetaron, yo le comenté, porque era... Creo que había hecho algo de los tacos. Y luego ya él me comentó, empezó a platicar, le invité a que me acompañara ya... A un podcast, de hecho, Aparrillando con la Raza. Ok. Y ya le dije, pues, ¿qué estás haciendo ahorita? Me dice, pues, TikToks. ¿Pero a qué te dedicas de lo...? No, pues casi que me acabo de grabar y ando viendo... Pues, qué hacer. Pero le dije, bueno, pues, ya haces videos. Dije, me gustaba su contenido. Dije, ¿por qué no te vienes conmigo? Y sí, pues anduvo ahí conmigo tres meses. Me ayudaba con la edición. Me ayudó mucho con el tema de locución. ¿Cómo de locución? O sea, ¿cómo ser partícipe de eso? Él estudió comunicación. Y estuvo trabajando en la radio. Hizo prácticas en la radio. Entonces, yo estaba en ese tema de emigrar a empezar a grabar las voces en los TikToks. Cosa que no me gusta. ¿Cuánto tiempo duraste sin grabar voces? O sea, con pura reseña escrita. Ajá, pues apenas fue el año pasado que empecé a grabar voces. Ok. ¿Y si has notado mucho la diferencia de... Y luego los primeros videos eran así nomás con audio y eran así como que... Ah, o sea, no tenían letras, no tenían nada. Pues le ponían poquitos liners, pero no, realmente se hace cuenta que me esperaba así como que leyeran. Y ya me dijeron, no, tienes que grabar tú. O sea, que no, no quiero, no quiero. Y ya, así como que me metí. Y él fue como que me dijo, no, mira, a ver, modula acá y vamos a hacer este guión así. Y aprendí. La verdad es que le agradezco mucho esa parte. Quiso él seguir emprendiendo con lo suyo de él. Porque, pues, vaya, es buena celebridad en TikTok y traía otros proyectos. Y, pues, bueno, me volví a quedar solo y así como que un mes, mes y medio, ¿qué hago? Y, pues, brincó Johnny de que, oye, aquí estoy. Y, pues, fue así como que, pues, tenía mucha disposición. Entonces fue empezarle a enseñar más o menos cómo quería lo de los videos, este, la edición. Y la verdad es que, pues, hemos hecho una buena mancuerna. A lo mejor no por tanto el talento, sino porque la constancia y el que sí quiere echarle ganas. Sí, la disciplina, ¿no? La disciplina. La ética de trabajo yo creo que es lo más importante. Y la verdad es que sí, o sea, ya, aquí, pues, está, pero... Pero viendo los videos que hacía al principio ahorita, o sea, yo le digo, oye, la verdad es que te están quedando ya, ya más chidos. Ahorita, pues, vamos a tener otra, otra temática en que a lo mejor no voy a editar, pero les puedo decir, tú te vas a encargar nomás ahora sí que el video, y el video tiene que verse bonito sin edición. Y la edición, o sea, pues, lo va a pulir, pero, o sea... De mejorar el material puro. Pero tú te tienes que enfocar a que ya el diamante se vea bonito sin tenerlo que pulir. Ajá. Y sí, pues, yo creo que es eso, ¿no? Más que el talento, yo creo que la constancia y, pues, el tener una buena actitud va más que tener un buen talento. ¿Y cómo ves eso que acabas de decir comparado con el emprendimiento en general? Digo, tú que lo has video de primera persona, ¿qué tanto tienes que agarrar de esas herramientas para poder empezar, sabes? Pues, la constancia es no dejarlo y, pero también saber hasta dónde. Panzón tuvo, pegó, pero antes teníamos una pastelería en familia y la verdad es que, o sea, me encanta la comida. Me casé con la chef repostera y empezamos una pastelería y estaba emocionado. Estaba metido en mi trabajo, yo era gerente de mercadotecnia, pues, todo el día en la constructora, pero hace cuenta que en ese momento estaba muy de moda el fondant. Entonces, llegaba y en las noches me ponía a moldear para ayudarle a los pasteles. Era de que, me acuerdo mucho de una noche que llegué a las 8 de la noche y terminé a las 3 de la mañana haciendo un pastelito así de Candy Crush. Porque puse a hacer piececito por piececita. Entonces, me gustaba, pero creció la familia y, pues, bueno, pues, decidimos, este, dedicarle ahora sí que ese tiempo a ellos. Sobre todo, pues, que Vera ya no podía estarle dedicando, pues, a la pastelería o a los hijos. Pero, pues, sí fue como que, ay, o sea, era un proyecto que sí me gustaba mucho, o sea, lo de la pastelería. Era algo que, que sí me veía ahí yo haciendo los pasteles. Entonces, y, pues, bueno, ahora con lo de Pansant Hugo, pues, bueno, fue emprender, este, constancia, constancia. No se cuenta que decidió, pues, en ese momento, pues, decidió, podía publicar, no sé, dos veces a la semana, pero tenía que ser mínimo dos veces a la semana. Y eso, pues, fue lo que me ayudaba a crecer. O sea, no, no, no estar pensando en que, ah, ya hice mi primera publicación y ya voy a cobrar, ¿no? O sea, y también fue como que esperar a que la gente viera ese trabajo y que la gente quisiera participar para decir, bah, o sea. Y lo que hice fue de que me esperé a juntar los primeros diez mil seguidores para poder hacer un esquema de pago. O sea, de cobro. Sí, pues, monetizar tu página empezando por ahí, ¿no? Ajá. Pero veía gente que quería empezar y ya quería empezar a cobrar. Y yo, oye, pues, ¿qué les estás ofreciendo a la gente? Que hay maneras, sí. Por ejemplo, yo, pues, no tengo esa cantidad ni de chiste en ninguna red social que esa fuera. Yo creo que esa es la que te va a ayudar a despegar, ¿sabes? O sea, diez mil ya es como que una, un buen punto de partida para decir, ahora sí, vamos con todo. Esto ya no es un juego. Ajá. Este, ya puedo defender todo lo que hago con este numerito que me costó muchos años. Entonces, yo, o sea, algún día espero tener esa cantidad. En alguna red social yo creo que Instagram es la más complicada, pero en la que sea yo creo que viene bien. Instagram es muy complicado con seis seguidores. Sí, sí, sí. Es donde yo tengo menos y me han servido sangre. Y a cada retito me llevan páginas de que, oye, por mil pesos puedes crecer cinco mil seguidores. Yo creo que, no, vato. No, gracias. Quiero que sean reales. Seguidores falsísimos. Sí, también hay estrategias medio, yo le llamaría sucias o poco orgánicas de que juntan a diez influencers y dicen, oye, vamos a hacer un giveaway entre esas influencers, este, te podemos garantizar a lo mejor unos diez mil seguidores. Todo lo que tienes que hacer es darnos cuatro mil pesos. Y es como, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ni siquiera sé si esas cuatro mil personas que no me, o sea, cuatro mil, esos diez mil personas que según tú me estás garantizando no sé qué tanta repercusión van a tener en lo que yo hago. O sea, ¿qué tal si son cuentas falsas o cuentas en Timbuktu y no van a reflejar nada en mi trabajo? O sea, estoy tirando dinero a la basura. A lo mejor y si exposición puedo tener un porcentaje, pero nunca sabes si es realmente lo que te conviene como emprendedor. Sí, pues al mercado al que vas. Así es. Entonces, pues yo tengo un patrocinio aquí de Smart Gas, su gasolinera de confianza que no está residiendo en Chihuahua, pero próximamente va a estar en Chihuahua, esperemos. Ah, o sea, ¿no está aquí? No, es de Mochis, es de Mochis y de Sonora y no sé si en Culiacán ya hay, en Vallarta también hay una estación y creo que están en trabajo para expansión aquí en Chihuahua Capital porque mi mamá también mete cizaña ahí, como trabaja ahí, pues ella me consiguió la entrevista con el, con la persona que se encarga del marketing ahí y pues como que le vio fe a mi proyecto y pues me da un ingreso, ¿no?, mensual por hacerle publicidad en todas mis redes sociales. Entonces, yo creo que también hay que buscar las maneras de, de buscar aunque sea un pequeño ingreso, yo creo que haciendo lo que hagas puedes conseguir un colaborador que por un ingreso, aunque sea mínimo, pues te conviene, ¿no?, hacer, hacer, recibir y sentir tú que estás teniendo algo de provecho, porque la neta también en redes sociales, por más número que tengas, a veces uno no se da cuenta del, del impacto que tiene o de qué tanto, ¿sabes?, o sea, ¿cómo lo puedo decir?, qué tanto valor le encuentras a lo que haces hasta cierto punto. Sí, en veces yo no me la creo, la verdad es que, y también en redes sociales es como, es como que muy intangible, o sea, el decir, pues tengo 100 mil siglos en Facebook, digo, ah, o sea, hay gente que tiene un millón, pero cuando dices, oye, no sé, 100 mil son llenar cinco veces el estadio de Universitaria de La Watch, dices, oh my God. Sí, sí, sí. Yo a veces hacía eso, me acuerdo que veía que mi video tenía, pues al principio, no, 30 vistas, sí. Y yo me gustaba imaginarlo como si estuvieran 30 personas en una habitación viéndome, ¿sabes? Y ya es un poco más reconfortante, ¿sabes? Claro. Pero el numerito así, por sí mismo, no es, no es, o sea, como que no te llena hasta cierto punto. Estaba bien complicado a veces no tener eso en la cabeza y decir, no, sí, sí voy bien, o sea, tengo que, tengo que seguir haciendo esto, no importa, no te fijes tanto en los números. Y en cuando, y cuando tienes el tacto con las personas directamente es cuando sientes realmente que, que estás haciendo algo. Sí, por eso amo las monzonizas. Porque ahí sí lo veía físicamente, o sea, toda la gente que iba y disfrutaba el evento y estaba consumiendo, conviviendo. Pues ahora sí que disfrutando todo lo que, lo que estaba haciendo. Porque, pues en las reseñas yo soy previo, o sea, yo voy antes al restaurante, no, no veo, no veo realmente físico, o sea, físicamente los resultados. De que, pues váyalo y en el día siguiente que subí la reseña, no estoy yo ahí. Hasta que te dicen. Hasta que me, ajá. Y no sientes una culpa ya a la hora de ir, o sea, no hay expectativa de que si mañana no me manda un mensaje, que sí, no, te digo, o sea, tampoco, no, no, no son todos los que. No, pues, ajá, pero. Pero más bien, o sea, han sido como que contados, pero son como que me mandaban fotos de que, ve lo que hiciste él. Y, pues no, es muy bonito. Sí, yo lo podría reflejar aquí en mi contenido cuando me mandan a lo mejor un screenshot de que están viendo el episodio, o me comentan algo, o no sé, o me mandan un mensaje de que me gustó mucho este. A lo mejor también la cuestión de, de, al principio, pegarte con la gente que es allegada a ti puede sacarte un poquito de onda porque muchas veces el público al que vas no son tus amigos. No sé cómo te haya pasado a ti, digo, me comentabas que a veces gente allegada a ti te decía, oye, vi que fuiste a este restaurante, dime, pero no sé hasta qué punto ya tú sentiste que tus amigos no eran tu, tu mercado como tal, o siempre lo han sido, no sé. Bueno, es que él comenzó siendo en mi muro personal y fueron los que me llevaron a hacer la página, de que el lugar al que iba subía y ya eran los que me decían, eh, este, los tacos de hace dos semanas, ¿dónde estaban? O subiste de un lugar nuevo, ¿qué tal? Y precio y demás. Y fue como creé pan santugó. Ahora, pues mi mercado es alguien que quiere comer. Entonces, es muy, ahora sí que, muy noble la comida, entonces, pues para, para todos hay gustos, entonces no, no tengo bronca así como que, diga, ah, pues no me estoy dirigiendo a tal, pues sí, pues a lo mejor no, no he anunciado muchas cosas healthy, así, pero, pero cuando he anunciado, la verdad es que me quedo sorprendido. El año pasado hicimos para Mr. Tofu, que es una tienda de puras cosas así, veganas y... Bajas en calorías, ¿no? Pues veganos, o sea, totalmente así de que, carne que no es carne, chorizo que no es chorizo, huevo que no es huevo y leche que no es leche, y dice, what the fuck. A mí, yo una vez, bueno, cuando empecé a trabajar aquí, una amiga del trabajo también me dijo, oye, has comido huevo vegano porque ella era vegetariana, y yo, no manches, o sea, como huevo vegano, ¿qué es eso? Digo, yo no consumo carnes rojas por otros motivos, pero huevo vegano ya se me hizo un poco extremo, ¿sabes? Y creo que el discurso ese de, del veganismo tendría que buscar su propia, eh, su propia manera de venderse en vez de tratar de replicar algo que nunca va a llegar a ser, ¿sabes? Es como, ah, carne, vegana. Chorizo, vegano. Es como, no, pues, o sea, si eres vegano, pues, destaca por tu veganismo, ¿sabes? Busca tu propia cosa que te represente. Come tu verenguena. Sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tratan de replicar eso? Si no le gusta el sabor a carne, busca el sabor a tu verenguena. Exactamente, es como un engaño a ti mismo. Pues bueno, es que lo mejor es para eso, ¿no? O sea, gente que a lo mejor quiere hacer ese cambio y le cuesta. Yo creo que por eso es esa cuestión de buscar las similitudes o los sabores. Y me sorprendí, la verdad, te soy sincero, el chorizo vegano me queda que, oye, sí está bien bueno. El huevo no, tenía así como que consistencia como de puré de papa. Ok. Pero el chorizo sí, dije, what the fuck. Y también tenía unos tenders de pollo que también me quedé como que, es neta que no tiene pollo esta cosa. O sea, sí está al punto de que no puedes identificarlo. O sea, si te hubieran tapado los ojos, no hubiera sabido que era. No, o sea, el tender de pollo sí estaba así como que clavado, sí, y tenía muy buen sabor. Ponle que la carne sí sentía como que de más de condimentada para poderle esconder o el sabor de que no va a ser carne. Pero, pero te digo, esos dos sí me sacaron una cara de onda chido. Y te digo, y los resultados que obtuve en la página fue así como que, que onda, o sea, hay gente que sí le interesó mucho esto, que me sigue y que, y que les funcionó a la tienda. De hecho, cuando yo empecé, y por eso les hablé de panzones, yo pensaba de exactamente enfocarme a mis amigos, un público varonil, a lo mejor 20, 30 años, que les gustaba, o sea, que todavía podían y no ir por una hamburguesa. Monchear, ¿verdad? Monchear por una hamburguesa de tres carnes, cosas así. Sí. Y no, o sea, al año me di cuenta que el público al que me estoy dirigiendo es a las mujeres, 65% de las mujeres, porque son las que deciden a dónde van a ir a comer los hombres. Sí. O sea, y no, pues se quedó el de panzones, porque pues ni modo que les dijera panzones, ahí se iban a sentir más ofendidas, pues ya se quedó como panzones, pero sí, o sea, realmente el, mi público, mi mayor público son damas. Pero panzones es inclusivo. Panzones. Sí, 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 porque es con ella. Es inclusivo, claro, 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 claro. Ay, no. La gente está muy interesante también el factor de, de que la comida es algo que nunca va a perder el sello de unir. Digo, también, bueno, como arquitecto, ahorita la cocina en sí, en un espacio, pues en una casa, ¿no? En una casa habitación, ya está perdiendo mucho el, el, bueno, no, el, la mesa en sí, ya está perdiendo mucho auge. O sea, ahora se usan más las barras. Las islas. Ajá, sí. Entonces, no sé, yo no lo veo pronto a que la, la comida deje de tener esa interacción entre las personas. Ya te, incluso con el celular, o sea, los niños obviamente pues están en su rollo, ¿no? Muchas veces. Entonces, pero yo creo que en algún punto, o sea, la comida siempre, siempre va, va a unir, va a tener ese factor de, o sea, sí, pero, pero yo creo que desde que se inventó la tele ya dejó de. ¿Neta? O sea, pues yo sí fui a tener tele en el comedor y era así de que, vamos a ver algo de la tele, no sé en ese tiempo qué serie estaba de comedia, pero, o sea, te sentabas en veces a ver la tele. Ahorita en mi casa no, no es, no es ese caso, pero sí lo veo que mis hijos es así como que como y rápido me voy. Este, o sea, que, ah, no quiero comer, mejor me hago un cereal, el de cena y ahí se quedan, nomás nos quedamos yo y mi esposa, cosas así, pero sí ya no es como lo que sí era antes de llegar todos y sentarse todos y platicar, creo que sí se ha perdido, pero pues sigue siendo como que esencia, ¿no? O sea, con las redes sociales, con los celulares, aparatos, creo que sí, como que es el punto mínimo que sí hay de interacción que se ha perdido. Al menos en los espacios públicos, o sea, a la hora de salir, sí es 100% la comida o 100% la comida gracias a que tengo que subirla a mis redes sociales, ¿estás de acuerdo? O sea, no sé, la verdad, díganme qué opinan ustedes, yo siento que nunca se va a perder eso, o sea, en algún momento vas a, te va a caer el 20 y vas a decir estoy disfrutando un momento de comida con, con mis allegados. Y hablando de eso, o sea, me gustaría saber de tu interacción con la comida desde los inicios, o sea, qué comidas realmente, tú, tú recuerdas específicamente que hayan, que hayas dicho, ok, aquí empezó mi gusto, o tengo un recuerdo muy íntimo con esta comida en específico por esto, 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 y a lo mejor esas experiencias me llevaron a ser lo que soy hoy. Pues de niño tenía mi pizza especial. Tu pizza especial. Haz de cuenta que, sí, pues de los 7 años me acuerdo que agarraba una tortilla de harina, agarraba un puré de tomate, le echaba, rayaba queso, jamoncito y al micro. Y era mi pizza, entonces, sí, o sea, eran mis antojos a lo mejor que me hacía de niño, este, y es como que ha sido un muy buen recuerdo que tengo. Este, me gusta mucho ahorita lo que es la parrilla, el grill, este, sí estudié gastronomía, de hecho, cuando empecé Pansón tuve la oportunidad de que ganarme una beca en Blue Chips y estudiar ahí un año, y estuvo también muy padre. Y la gente, a partir de ahí, como que, bueno, pues, usaba Filipina y me empezó a decir chef y demás. Y yo decía, no, yo no estoy en cocina, no me digan chef. Y de hecho, todavía me dicen, yo digo, ok, no, el chef, pues, es alguien que realmente se lo ha ganado y está a cargo de una cocina. Yo soy mercadólogo y soy comelón. En los chefs hay como que un beef entre los cocineros y los chefs, ¿no? O sea, como que hay una diferencia, como el típico doctor contra médico, ¿no? Enfermero. Ah, sí, enfermero. No sé, no sé por qué o no sé qué distingue a qué. Digo, tú estás casado con... Pues yo creo que es el rango, ¿no? O sea, el que estés ya a cargo de una cocina, pues, es lo que puede considerar como que chef. Lógicamente, pues, estás a cargo porque ya tienes cierto conocimiento y, pues, un chef o chef no quiere que, no se tiene que hacer exactamente en la escuela porque realmente eso es como que muy nuevo. Es más, yo siento que, pues, es con la práctica. O sea, es más empírico y el estar practicando. De hecho, hay una anécdota que cuenta Diego Ruzarin. Que es acerca de una estrategia para... ¿Cómo se dice? Cuando... Reintegrar a los reos en Brasil, que era un programa que tenían con un chef que les daba un... ¿Cómo se dice? Cuando... Es como un curso pequeño, un curso corto. Que el mejor chef de Brasil les instruía a los... O sea, les enseñaba a los reos para poder reintegrarlos a la vida. Y, pues, la neta es que saqué a valer más una mancha... Obviamente estaba filtrado, ¿no? Para ver qué tipo de perfil es la persona y todo eso. ¿Qué clase de delito cometió? Porque hay mucha gente que está en la cárcel a lo mejor por delitos muy graves y muy... Pues, X, la neta. Pues, sesión de drogas tranquila. O sea, no sé. Eh... Pero, o sea, está muy padre porque ya ahí la gente de fuera, pues, pondera de que, oye, pues, no. A lo mejor este vato que yo tengo aquí con un... ¿Cómo se dice? Historial... ¿Cómo se dice el...? ¿Currículum? No, no el currículum. O sea, que... Bueno, sí, que en el currículum aparece que está antecedentes penales. Ajá. Que tenga antecedentes penales o que tenga este curso por este chef. O sea, que es más valioso realmente y la neta se me hace una causa muy noble. Y una muy buena estrategia para reintegrar a la gente. Yo creo que no había escuchado eso. Pues, sí, qué padre. Sí. La neta. No, y... Y también es algo que también me gusta mucho de mi trabajo. El tema de eso, ¿no? De exponenciar... No a lo reo, ¿verdad? Sí. No, no. Sobre todo ahorita no. Pero sí, este... Pues, los pequeños empresarios, las cosas locales. Aquí en Chihuahua se está creciendo mucho el tema del vino, el tema de la cerveza, el tema del sotol, que son bebidas aquí. Originales. Muy regionales. Me gusta mucho ese tema. He estado en concursos de gastronomía regional del Icatech. Entonces, eso también creo que me gusta mucho el tema de ver todo lo que se anda haciendo aquí. Y con los menones, ahora que he andado con los menones, también hacen una gastronomía deliciosa. Me tocó ir a Cuauhtémoc a Los Arcos. Creo que tengo bien. Y me encantó la nieve. O sea, la nieve de vainilla. Es una nieve de chorro, pero está bien rica. Sí, algo tiene. Es que yo, la neta, soy muy fan de la nieve de McDonald's. Para mí, la nieve de McDonald's es la mejor nieve de calidad-precio. Ok. O sea, me da satisfacción. Está barata. Está muy buena. Y está fácil de conseguir porque es McDonald's, ¿sabes? Sí. Entonces, a la hora de probar eso, yo dije, no manches. Exactamente. Está todo ahí a la mano. Y no había nada hasta la fecha que me gustara más que esa nieve. Hasta que probé eso y dije, no manches. O sea, digo, no sé si va a leer dos horas a buscarla. Pero, sin duda, es como que el upgrade de esa nieve. Y ahorita que mencionas eso de que, pues, la cultura de aquí, lo regional. Y también mencionabas lo de que la gente aquí es medio fantoche, por así decirlo. Yo no veo el por qué aquí se la tiran o está el estigma de que se la tiran de gringos. O sea, no sé qué me puedas platicar de eso porque, la verdad, no sé. No me ha tocado primera mano, pero me han comentado mucho. O sea, nos consideramos gringos. Pero, o sea, estamos en el norte y volteamos más a ver a Estados Unidos que el sur de México. ¿Estás de acuerdo? Estamos aquí a tres horas del paso. Y estamos a doce horas de la Ciudad de México. Entonces, pues, es más, lógicamente, la influencia, pues, queda más del lado gringo. Y sí, como que buscamos más ese confort gringo, ese lado americano que buscar la parte mexicana. Pero creo que, pues, no nomás es de Chihuahua, creo que es de todo el norte del país. O sea, lo vimos ahora en las elecciones de AMLO cómo se veía el país dividido en dos colores. Sí. Somos dos Méxicos, yo creo. Yo digo que más. O sea, está muy complicado el hecho de decidir, por ejemplo, las posturas políticas. Pero, pues, te preguntaba porque me había contado varias personas que está ese estigma aquí en la gente. Digo, también, pues, no voy a... Generalizando, ¿no? Generalizando. Y en comidas, sí. O sea, yo he visto propuestas muy buenas. Que estaba antes aquí en la... Por la calle 24 y Mirador. Ay, se me fue el nombre. Pero era una... Que era de comida yucateca. Y te cuenta que encontrabas... Lógicamente la cochinita pibil que aquí encuentras en todos lados. Pero ahí estaba muy buena. Pero encontrabas una sopa de lima, un recado negro. Y luego tenían las salsas así. Que también no me acuerdo bien del nombre. Que su traducción es nariz de perro. Ok. ¿Nariz de perro? Ajá. Te das cuenta que... O sea, se llama así porque te hace moquear mucho. Es una salsa de habanero. ¿En qué idioma? En maya, creo. Nariz de perro en maya. ¿Chnipec? Creo que sí. Ponle chinipec salsa. Chinipec, cabrón. Mira si chinipec salsa o receta. Ok. Entonces... Tenían así una propuesta muy padre yucateca. Y pues no, la gente, o sea... Pues muchas veces prefiere una hamburguesa. Prefiere unos dogos. Prefiere... Pues bueno, los tacos sí son muy mexicanos, ¿no? Pero sí, este... No somos tanto... De adoptar otros sabores. El año pasado, creo que... Ya no he visto publicidad. No sé si ya se arroba y me daría mucha pena que haya pasado eso. La chef... Mónica Lascano. Es una chef de poblana, pero tenía... Una especialidad muy cabrona en cuestión prehispánica, en cocina prehispánica. Tiene un menú de insectos. Qué chido. Ajá. Y aquí en Chihuahua encontrabas eso. O sea, había unas pellizcadas de chimicuiles que son así como larva. Encontraba... Tenía una triada de tamales donde una era con chapulines, otra con... Ay, no me acuerdo, pero era así este... La verdad es que decías, guau, o sea, tiene... O sea, encuentras esto aquí en Chihuahua. Tenía un menú de moles. Encontrabas mole... El mole poblano, que es el de ella. Mole huaqueño, negro, verde, blanco, rosado. Y decía uno también con hormigas chikatanas. Que nomás tenía tres ingredientes. Hormigas chikatanas y yo no me acuerdo qué otros dos. Pero se cuenta que por la hormiga te daba como un mole hecho con... Como se hacen con 20 ingredientes. Ok. O sea, las propiedades de la hormiga están juntas, está encapsulada. Es como los ingredientes punto rara, ¿sí no? Está encapsulada por la hormiga. O tú que eres de los moches, pues el harí. Desconozco qué es eso. No sabes lo que es el harí. No. Oh, por Dios. Perdónenme, soy un inculto. ¿Hari? Harí. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno. Harí que comida. Harí que comida. Sí, es esto. Hace cuenta que eso es una... Porque nunca me había... ¿Qué pasó, mochitenses? Nadie me había dicho de esto. Bueno, es una resina que consiguen en la sierra de Chihuahua. Ok. Pero pues lo consiguen exactamente en el Triángulo Dorado. Y hace cuenta que es una resina que generan unas hormigas. Se comen la resina de un árbol y... Pues no sé si es exactamente el excremento por un árbol. Pero pues bueno. O sea, hace cuenta que como que lo comen las hormigas y hacen ese tipo de... Ok. De cond... Bueno, de... ¿Cómo lo llamaríamos? No sé cómo debo de describirlo exactamente qué es. Chil de piña o de chile. Pero haz de cuenta que es un exponenciador de sabor. O sea, necesitas... Es como el glutanato monosódico. O sea, eso se lo pones tantito a los mariscos. Se utiliza mucho con los mariscos o con los clamatos. Y el sabor es así que... Pero ¿cómo funcionan esas cosas? Nomás lo haces polvo y se lo echas. No, sí. Pero ¿cómo funciona químicamente para que exponencie un sabor? ¿Sabes? Ah, no. A ver, busquemos. Glutanato monosódico. Está... Está... Bien... Bien curioso cómo... O sea, eso nos engaña a nosotros mismos, ¿sabes? O sea, puede estar medio bien el sabor. Pero gracias a eso tú ya le adjudicas a esos ingredientes que juntos tienen una... ¿Sabes? Que son de otro mundo. Glutanato monosódico. ¿Cómo funciona? Tutorial así. A ver que estás en imágenes. ¿Cómo funciona? A ver que estás en imágenes. Es cierto. Pero bueno, ahí estaba un slide. Glutanato monosódico. Eh, agronomy para los alimentos, que es el quinto básico, dulce, cosas, labios, maras, se parte... Ok, pues es que es la combinación de los cuatro básicos del sabor. Ok. Entonces, sí, como que hace una química que junta esos... Homogénea, ¿no? Ah, homogénea. Ajá. Como que los activa al mismo tiempo y eso hace que sea más... Tenga un estímulo más... Que tú pate las gustativas y diga así, como que pues... Wow. Oye, desconocía de la ARI, ¿eh? No sé mi cultura, al parecer. ¿Qué? Aquí en Chihuahua, ¿qué es lo...? Otra vez ARI Gameplay. ARI Comida. Aquí en Chihuahua, ¿qué es lo...? Lo... Se utiliza mucho en mariscos. ¿Los ARI el ARI? En mariscos y en clamatos. Hay unos clamatos que se llaman... O sea, aquí... Mochichis. Ajá. Ok. Y según yo todavía deben de usar ARI. No, yo te quería preguntar, o sea, ¿qué era... ¿Qué sería el ARI de aquí? ¿Me explico? O sea, si el ARI es el ARI de Mochis, ¿qué sería el ARI de aquí? O sea, ¿qué hay aquí que tenga unas características parecidas? O eso también es... No, no, no. No, es que el ARI lo coincides aquí en Chihuahua. Ah, ok. ¿Y por qué lo hiciste...? ¿Por qué me preguntaste que sí de Mochis? O sea, ¿por qué hiciste la referencia? Porque mariscos y porque... Ah, por los mariscos. ...de Ciudad Ra y todo. O sea, me imaginé que lo usaban también mucho en los Mochis. Pues no me ha tocado. No me ha tocado. Que yo me acabo de enterar como en un video tuyo que hay una marisquería aquí estilo Mochis. Y quiero ir. Ajá. Quiero ir porque se extraña mucho. Yo lo primero que empecé buscando aquí fue la salsa negra marisquera. Ok. Y no la encontraba por ningún lado. O sea, cuando vino mi mamá de visita le encargué un montón de salsa marisquera. Tengo como seis ahorita. Porque sí me gusta mucho el sabor de esa salsa. No sé qué... La guardas como dura. Ajá, sí. Y la neta, sí extraño mucho esos sabores. Sí, sí, sí. Y también hay muchas cosas aquí. O sea, el Maviri. El restaurante, el Maviri. O sea, no sé. No sabía que Mochis estaba tan... En otros lados todavía. Para mí todavía es un ranchito, ¿sabes? Pero tienen buenas gastronomías y se la han tratado de traer aquí. O sea, la semana pasada fuimos, pero estilo culiche. Ok. A decir, un roll, que es sushi acá, estilo culiacán. Tuneado así con chetos fleming hot y empanizado y otra capa de chetos fleming hot. Es así de que está empanizado, horneado, con capa de queso y un chingo de carne asada y pollo y camarón y tocina. Y violencia. Ya todo inmergido. Hablando de eso, ¿qué son las mezclas más extrañas que te has topado en los restaurantes? Así que tú digas, no manches que esto existe. No puede ser. Mezclas más raras. ¿Y te podrías ir la dona con chocolate y tocino? ¿Está tranquila? ¿Una hamburguesa con pan de dona? ¿Con pan de dona? Ajá. ¿Tiene un nombre, no? Específico. Pues, Donut Burger. Donut Burger. No me ha tocado probarlas. Este, el chocolate con tocino. Así en sí. Solo. Ajá. Como las fresas, así. Sí. Bañado. De hecho, ese lo vi en Monterrey, que lo habían vendido para un... Creo que el 14 de febrero, junto con una cerveza artesanal, habían hecho como que el kit, pero eran bites. O sea, sí. Eran bolitas. Y tengo una amiga chocolatera, Gaby de Luba, que es chocolatera artesanal y eminencia en chocolates. Le dije, yo quiero una... Pero un trozo de tocino así bañado en chocolate. Y me lo hizo. Y me dijo que no lo voy a volver a hacer porque se le quedó oliendo la cocina puro tocino. Pura grasa de tocino. Pero ¿qué tal el sabor? O sea, sí. Uf, delicioso. Sí. ¿Todavía no tienes una... O sea, tu pizza, pero de ahorita. O sea, una combinación que tú hagas en tu casa que esté así monchosona. Este, monchosona que yo haga... Ajá. O ya todo lo monchoso ya es afuera. Ya es colaboración. Tristemente, este... Amo el tocino. Amo, amo, amo el tocino. Hice una colaboración hace poco con BioHealth. Son unas nieves así... ¿No sé la que está por aquí? ¿Un bio o algo? Ajá. Ok. Entonces me... Pues me hablan para hacer una reseña. Digo, no. Está muy lejos. Muy, muy lejos de aquí. Bueno, hay varias. Hay tres BioHealth. Entonces no sabemos cuál. Y bueno, cuando me contratan me dicen... Oye, ¿por qué no hacemos una nieve? Pansón Tugo. Oye, que a ver, mándame tus ingredientes. Y lo me los manda y así coque. Amarento, amalanto, almendra, pues... Macha, cosas así, ¿no? Le dije, ¿no has pensado en meterle tocino a tu nieve? Y luego... ¿Por qué lo...? Mira, es que se me antoja una mezcla con nieve y con tocino. Venía de Monterrey y habían hecho los de Méndez Jr. En su chicharronería. Habían sacado una nieve con trocitos de chicharrón. Chicharrón. Ajá. Sí me toca escuchar acerca de la nieve de chicharrón en salsa verde. O sea, que suena muy extraño. No, no, no. Pero no manches. O sea, el chicharróncito. Solo. Que es muy grasoso, el estilo regio. Entonces dije, pues, nieve así con tocino. Le dije, en Costco, acá, haciéndole... Julián. Hace la señora Costco, venden una bolsa de tocino que ya está, este, como quien dice, cocido. Entonces no tienes que freírlo. Nomás ese lo agarras, lo picas y lo echamos. Y sí, se acoplaron. Este, hicimos una nieve de panzón tubo con tocino, caramelo y almendra tostada. ¡Guau! Y solo fue como de temporada. Fue de temporada de un mes. No sé si todavía lo puedes pedir porque, pues, el tocino era así lo diferente que no manejan siempre. Pues sí. Pero sí funcionó. O sea, te mandaron gente fotos probándola. Ajá. ¡Qué chido! Sí, se tomaban fotos de acá. Ni idea de panzón tubo. ¡Qué chido! Y luego, allá por la Juárez y 56. No recuerdo bien si es ese número. Discúlpame. Igual, o sea, no ubico. O sea, todavía no aprendo las calles. Hay unas hamburguesas que se ponen en las noches que se llaman hamburguesas el rodeo. Ok. Esas, creo que ya va a tener cinco años, va a cumplir mi hamburguesa. Una hamburguesa panzón tubo que me dijo. Dime los ingredientes. ¿Cómo sería tu hamburguesa ideal? Y aquí la hacemos. Y la creamos. Es una hamburguesa de doble carne. Adentro lleva cheddar. Este queso cheddar, pero... O sea, del amarillo, pero sólido. Para que se derrita. Va envuelta en tocino. Bañada con barbecue. Y este chile habanero así toreadito. Ok. Ay, qué rico suena. No, no, no. Es que a mí el... Pero te digo, tocino, tocino. Ajá, sí, sí. Está muy... Marcado. Sí, 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 sí. Está muy de culpa después, ¿sabes? Es como, ah, bueno. Vamos a probarla, pero no voy a hacer esto el resto de mi vida. O sea, si a ti te pusieran la pena de muerte, ¿qué pedirías de última cena? Ajá. Así, tres platillos. Tres platillos. Tres platillos, tres bebidas y si quieres un acompañante. Este... De entrada yo creo que pediría un menudo. ¿Por qué? Yo no le encuentro lo mágico al menudo. Yo soy timpo sole. Ok. Eh, no sé si se arraiga a que siempre de niño era el desayuno familiar del domingo. Y mi papá se me, pues, también, si no lo compraba, él lo hacía y como que, pues, es un sabor que siempre me ha dado ese como que calidez, ese abrazo. Te da nostalgia el menudo. Sí, o sea, me encanta y lo amo así con un muy buen pan blanco. Eh, ¿qué más? Yo creo que... O sea, si eres crítico con el menudo. ¿Mande? O sea, el menudo sí sirve un plato que tú, si tienes una alta expectativa de calidad. O sea, es de que me gusta grasoso, o sea, que sí. O sea, cuando el caldo, o sea, está así como que aguado como desgrasado, digo, ah, no está tan chido. Y luego con los frijoles también. Con los frijoles me fijo mucho en las, en los restaurantes. Sé que si los frijoles tienen buen sazón, por lo general toda la comida tiene buen sazón. ¿Cómo empezaste? Bueno, ahorita me comentas eso, pero, pues, me llama la atención porque, o sea, a la hora de estudiar gastronomía, me imagino que tu percepción de la comida y de las reseñas que tenías que hacer también se evolucionó. O sea, ¿qué fue lo que fuiste notando ahí o no viste un cambio así específico, puntual en eso? Pues, a lo mejor detectar un poquito más ingredientes fue lo que me ayudó a valorar también, o sea, cada cosa, desemplatados y demás, o sea. El trabajo que hay detrás, ¿no? Ajá, el llevar un plato caliente, o sea, el cómo conservarlo, o sea, también implica, este, algo, por ejemplo, cuando son, no sé, mesas de 10, un evento para 500, o sea, cómo le has fregados, ¿sabes? Para que todos los cielos así cliente, o sea, pues, valorar más ese trabajo. ¿Y qué más podemos decir? Ay, es que me lo ponemos difícil. Amo la comida, o sea, es como si dijeras tus tres estandaperos favoritos. Favoritos. Bueno, tienes un punto. Creo que, creo que es una pregunta que extrapolada. Yo la, yo la sentiría igual con la música. O sea, si me pones a decidir tres favoritos, me haría bolas. Ajá, sí. Me haría muchísimas bolas, entonces, está bien. Nos quedamos con el menú. El menú es la única comida que le gusta. Entonces, lo que tenga el tosillo. Oye, y hablando un poquito más, más personal, eh, me gustaría saber lo que estás pasando ahorita. Digo, lo primero que te pregunté cuando ibas a venir es qué cerveza te gusta, porque usualmente, pues, me gusta ser asentido al invitado cómodo y siento que el alcohol es un buen, eh, quita nervios. Ajá. Que puede ser medio tóxico de mi parte, porque, pues, hago esto y ya tengo la excusa perfecta para tomar alcohol. Pero, eh, sí, sí. De hecho, sí tomamos alcohol ahorita. Sí. Wow. Vamos a tomar alcohol. Pero, bueno, lo que me dijiste fue que no podías tomar alcohol. Entonces, no sé desde qué punto quieras partir tú de contar tu experiencia de lo que estás lidiando ahorita, o si tienes mucho tiempo lidiándolo. No sé cómo es, cómo haya sido la relación con tu cuerpo desde antes o desde ahora que tienes que limitar ciertas cosas de tu vida. Bueno, siempre he sido como que gordito. Como te digo, siempre fui. ¿No podremos buscar una foto de ti antes? ¿Crees que exista evidencia? Uy, no sé. Pues, tendrías que entrar a lo mejor a mi Facebook. A tu perfil personal. Ajá. Pero, bueno. No, 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 no. No va a ser a por saber. Este, pero te puedes encontrar al Darío Flaco. ¿En serio? ¿En serio? Este, bueno. No, no era como que muy, muy gordito de niño, pero sí era como que el panzancito, ¿no? Este, y pues siempre como que fue, era el portero, ¿no? Cuando jugábamos oca. Claro, claro. Y así, pues la verdad es que nunca fue así como que algo que dijera que me molestara. No te causaba ningún conflicto a ti en una vez temprana. Y ya fue este, como a los 23 que sí me, ya me sentía pesado, ya no me sentía a gusto, ya no me sentía, este, bien. Y me puse, entré a una clínica y en seis meses bajé como 35 kilos. Pero cuando dices que no te sentías bien, ¿en qué sentido lo comentas? O sea, físicamente. Exactamente, ok. O sea, nunca te ha afectado en el sentido de relacionarte con el mundo. No, 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 no. Más bien era así como que, pues también ya estaba trabajando, entonces era como que muy sedentario. Y decidí ponerme a dieta y empecé a hacer actividad física. Y hace cuenta que el deporte nunca ha estado en mi vida y me es difícil hacerlo porque se me hace muy rutinario. Y... ¿Y no eres una persona rutinaria? O con el deporte en sí. O sea, con el deporte en sí, o sea, como que no le hallaba sabor y le hallé sabor, pero con el baile. Ok. Entré a clases de ritmos latinos y salsa y clases de salsa y empecé a enamorarme de la salsa tanto que me presenté dos veces en el teatro de la ciudad. Ok. Y de hecho fue como conocí a mi esposo en un curso de salsa. Y... Muy poético todo, ¿eh? Ajá. O sea, muy de película, muy de película. Antes existía aquí un antro que se llamaba La Santanera. Ok. De mi buen amigo Kilo. Que es ahorita Casa Cervecera Bolívar. Y todos los jueves había salsa y era de que llegaba desde las nueve y media de la noche hasta las dos de la noche. No me paraban de la pieza. O sea, se cansaba una, agarraba otra y agarraba otra. Y es lo padre de la salsa. O sea, siempre estás como que rotando y demás. O sea, es algo muy social, muy divertido. Este, ya cuando me caso, pues volví a una vida sedentaria. Este, porque pues empezamos con familia, empezamos con hijos. Y, pues la verdad es que, pues volví a cambiar. Y luego, pues Chef Pastelera empezamos con la pastelería. Y, pues volví a agarrar este, el peso. Pero, pues sí, desde hace varios años había buscado a lo mejor la cirugía bariátrica. Que es algo que decía que a lo mejor me podía cambiar y ayudar, sobre todo en el tema de que cuando hago dietas, muchas veces no me funcionan. O sea, batallo o a lo mejor bajo los primeros dos semanas, kilos y por lo general es agua. Pero ya en la hora de que quería continuar, ya no veía resultados y lo dejaba. Y, pues ahora con mi trabajo, pues menos, ¿no? Entonces, vi que hace, en el 2021, creo que aceptaron ya la cirugía bariátrica por medio de, del seguro social. Llámese IMSS, oíste. Y traté de irme por ese lado, pero la verdad es que, pues. Sí, hay demasiada incertidumbre. No, y hay demasiadas cosas que, pues otras cirugías yo creo que. Sí, más de vida o muerte. ¿En qué consiste una cirugía bariátrica? Vamos a buscarlo. Pues hay varias. Cirugía, ok. Y ya, pues decidí irme con, con, por el lado. No supe que escribí. Cirugía bariátrica. Con B, ok. Ah, es al revés, ok. Pues ya decidí irme por el lado privado. Encontré con el doctor Noreña, pues, un amigo, alguien que entiende también el tema en el que estoy involucrado de, de mi trabajo, redes sociales. Él también es muy mediático. Y, pues, en diciembre fue cuando fui a su primer cita. Y estamos, a lo mejor, programando la cirugía para media, finales de marzo. La cirugía a la que me voy a someter va a ser un mini bypass. Es un híbrido nuevo entre una manga gástrica. Sí, sí, sí lo ubico. Que la manga, pues, es de que te quitan, pues, parte del estómago. Y el bypass es que te cortan y lo te conectan. Pero hay como que dos conexiones. Entonces, como en el mini bypass. ¿Puedo buscar también el bypass, literalmente? En el mini, en el mini, en el mini, en el mini bypass. Bypass, ahí está. Ok. Hacen esas como que dos conexiones. En el mini bypass como que nada más es una conexión. Lo voy a poner en, en grande. Y, pues, es lo que vamos a ver. Yo creo que... El mini bypass. Que la idea de esto es llenar tu gasto calórico con menos volumen, ¿no? O cómo sería el... O cómo te lo explicaron a ti. Sobre todo, yo creo que la absorción de calorías. Porque la verdad es que a lo mejor no consumo mucha comida. No soy el que se sirve tres platos de comida. Lo que sí es que sí, a lo mejor tengo muchos antojos. Y, de hecho, lo he notado ahora que empecé con la nutrióloga Mayra Sosa. Ya llevo más de 13 kilos de diciembre para acá. Y, pues, ha sido como que, pues, bueno. Y me mentalicé que ya voy para la cirugía. Y he sido un poquito más constante en cuidar la alimentación. El primer mes estuvo padrísimo. Porque era cuando casi no tenía reseñas finales de diciembre, inicios de enero. Ahorita es más complicado. Te digo, vengo de una reseña donde nos pusieron siete lugares que visitar. Y, pues, hay que probar en todos. Pero, pues, ya. Son probetes, pero, pues, al fin y cuentas... No hay enetes. No hay enetes. Y, bueno, ahorita es eso, ¿no? O sea, buscar una manera, una alternativa que me ayude. Que yo, pues, toda la vida he tratado de luchar con dietas o con ejercicios. Y que nada más una vez pegó, que lo volví a tratar de hacer y no me resultó tanto. O sea, ¿la dieta o el ejercicio? O las dos juntas. Las dos juntas. O sea, ¿no te llamó la salsa o fue por otra vertiente que intentaste entrar al deporte? O sea, en otras... Ajá. Pues, ahorita sí se me hace más complicado el deporte. Pero el somete... Para ya también mi edad creo que necesito algo... Una ayuda extra. Una ayuda extra. Y que ahorita que todavía estoy sano, ¿no? O sea, que todavía no hay nada perjudicial o algo que diga, no hay vuelta atrás. Entonces, ahorita creo que todavía estamos en buen término. En buen momento. Sí, también el hecho de que esto llegue a nuestras vidas. Bueno, no eso específicamente, sino el que hay algo en tu vida que te marque una pauta de decir si quieres seguir continuando con tus mismos hábitos o quieres hacer un cambio. Yo creo que cambia no solamente el aspecto físico, sino el mental. O sea, no sé cómo haya sido tu manera de verlo y tu manera de verlo ahorita que dices, a lo mejor ya me puedo estar poniendo en riesgo. O no sé, o sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? O sea, yo creo que sí... Digo, igual para cualquier adicto como que tiene que llegar ese choque con alguna catarsis o algo para abrir los ojos muchas veces, ¿no? Ahorita parte del equipo multidisciplinario del Doc Noreña, voy con la psicóloga Iliana Villalobos también, que me ha estado ayudando en ese tema. Entonces, pues también fue por lo que me he sentido muy a gusto con él, porque como que es un equipo, no nada más es la nutróloga, también es la psicóloga, es el internista. O sea, entonces, y sé que después también creo que va a haber un coach para ayudarme. Ahora sí como que, oye, tienes que estar empezando a hacer este tipo de ejercicios. Y sobre todo creo que ejercicios de fuerza. Ahorita, por el tema del peso también me es muy difícil empezar a hacer ejercicio. Ya lo intenté una vez el año pasado. Nomás empezar a caminar afuera de mi casa y me lastimé una rodilla. Entonces, dices, no manches, o sea, estaba caminando media hora y en dos semanas me lastimé. O sea, ¿cómo? Entonces, sí, pues necesito esa ayuda extra. Sí, y más a la larga que los huesos también se van debilitando conforme este, pues, cuerpo, ¿no? En ese caso. Y es bastante frustrante el tú querer hacer algo y que no te esté funcionando. O sea, yo también lo viví ahora que me cambié a Chihuahua. Este, pues, empecé a ir con un aficio porque tenía un problema en mis rodillas. Ok. Empecé a tener molestias, no sé por qué, de la nada. Y dije, ya, esto está muy raro. Al principio creí que era una cuestión de nutrición porque sí me empecé a... O sea, yo sí tengo como tres años que ya llevo una dieta específica y con pocas variaciones y así. Y me gusta mucho, o sea, me gusta la rutina realmente. Siento que el ponerte tú mismo una... Algo que seguir te hace sentir dueño de tu tiempo y te hace sentir que estás logrando algo. Independientemente de lo que sea. En mi caso, pues, es una de esas cosas. Y, pues, me asusté. No dije, no manches, o sea, a lo mejor sí me estoy brincando un porcentaje de la dieta que está viéndose reflejado en mis rodillas. Y fui y me hicieron mis análisis. De hecho, tengo unos videos aquí porque vino uno de los fisioterapeutas que trabajan ahí conmigo. Que la gente no va a escuchar esto. Pero, pues, ahí me están inyectando mis rodillas. Ay, ¿por qué se pone acá? Me están inyectando mis rodillas con... ¿Cómo se llama eso? Me van a regañar porque no me acuerdo. Pero sí, básicamente, mis rótulas están un poco desfasadas. Y eso me está haciendo un poco de desgaste en los huesos. ¿Pero por deporte o por qué? Por defecto. Por defecto. Sí, así nací de fábrica. ¿Y duele esas inyecciones? Esa no. Hay ciertos puntos que sí duelen. Pero, pues, es una experiencia en conjunto. O sea, no nomás es el dolor aquí, sino el sentir que está en riesgo tu vida a largo plazo. El que tienes que hacer algo que a lo mejor tu cuerpo no te da para hacer. Y eso es lo frustrante, ¿sabes? Es como tener una lesión permanente, básicamente. Y sí está complicado el hecho de que también la gente estigmatiza ese tipo de condiciones en los cuerpos ajenos por el pensamiento reductivo. Que es, ah, este vato se ve así, así, así. Ha de ser por esto, ¿sabes? Y no ve a lo mejor todo el trabajo que hay detrás o que está reteniendo líquidos una persona por X o Y motivo, un desbalance hormonal. No sé. Es como, es como, así, haciéndole la comparación un poco banal. Es como decir, ah, es que estás en tus días, ¿sabes? Para mí es exactamente lo mismo, es completamente desvalidante y no te pone la, la... O sea, como que no se presta a empatizar cuando si fuera al revés, a ti te gustaría que te entendieran en todo lo que eres, ¿no? No solamente en un aspecto de tu vida. Y, pues, es una lucha inmensa, ¿no? Sí, digo, o sea, pues, no sé, es como la calvicie, pues, yo creo que, sí, no, o sea, no, pues, es a lo mejor algo genético o cosas así que, pues, y la gente juzga y sin saber qué, por qué, ¿no? Y, pero la verdad es que soy una persona que se les resbalan las cosas, no, no le, nunca le he prestado tanta atención a lo que, a lo que dicen los demás. Y, más bien, es, o sea, por mí, o sea, por yo, o sea, es cuando hago los cambios, ¿no? Realmente porque yo ya quiero hacer un cambio porque yo quiero hacer algo diferente, pero no por, por cuestión de que, ah, te está juzgando la gente o la presión social, ¿no? Nunca lo he sentido así. ¿Y nunca te ha afectado a la hora de convivir con tus hijos? O sea, ¿nunca fue un detonante el querer jugar con ellos a lo mejor y no poder hacer ciertas cosas o cómo, cómo lo has vivido en ese aspecto? Pues, sí, sí, se siente uno un poquito mal en esa cuestión. Digo, por eso también yo creo que la mayoría de nuestras actividades, pues, son así como que salir al cine o cosas así, que no requieren, este, tanta actividad. Digo, yo sí las tengo, o sea, las niñas van a jazz, van a natación. Darío le acaba de usar el breakdance. Ok. Este. Ahí está la descendencia, ¿no? Sí, este, tiene el ritmo, la sangre, y lo detectamos hace unos meses porque había una, este, ay, ¿cómo se llama? Bueno, una activación de Coca-Cola en Plaza, en Fashion Mall, y yo andaba en Monterrey, pero necesitaba publicarla, y le dije a mi esposa que fuera con los niños. Te doy cuenta que era de la Coca-Cola de Marshmallow. Sí. Entonces era una, un green screen, y te ponían, este, música, y podías acá como que, pues, interactuar. Y de repente, pues, entran las niñas, y luego entra Darío, y Darío, o sea, saca unos pasos acá de breakdance, y de que, what the fuck, o sea, ¿de dónde lo sacaste? Y de, y ya cuando llegué a Monterrey, o sea, porque mandó el video, mira a tu hijo, y lo, ¿qué pasó? O sea, ¿cuándo? O sea, qué padre, o sea, me emocionó mucho. Y, y me dijo, no, lo saqué de Zinc 2, de la película de Zinc 2. Es que salió una gatilla ahí, que está bailando, y le enseñé al gorila. Pues bueno, empezó ahí a sacar los pasos, y ya lo metimos a, a clases, y, de hecho, este fin de semana tenía competencia. Ok, no sé de qué se regía por competencias del breakdance. Pues sí, o sea, no sé la verdad cómo, o sea, el... El criterio de evaluación del... Por lo general son con aplauso lo que he visto cuando son competencias. Ok, es el público. Ajá, el público. Aquí no sé cómo lo vayan a evaluar. Sí, con 10 panzones así. Es lo que, comentabas eso una vez, ¿no? Que, que no te gustaba ponerle calificación a las, a las reseñas que hacías con tantas, pues, con una métrica, ¿no? Específica. Sí, de estrellas, de panzas, en fin, no, no me gustan. Ajá. Prefiero con adjetivos calificativos, creo que es más que suficiente para decir qué es lo que me gusta más y qué es lo que, pues, hay en el menú, ¿no? Sí. Y a lo mismo que decías que también, pues, los premios panzón, antes de la panzoniza, que no te gustaba esa idea, por lo mismo, ¿no? Ajá. Que sentías que te dejabas atrás todos los demás por darle precio, bueno, precio, por darle prestigio a uno específico. A uno solo, entonces sí, mejor. Ajá. En vez de que celebrar a uno y todos enojados, todos los demás enojados, vamos a todos de fiestas. Todos felices, todos contentos. Panza llena, corazón contento, un gran refrán. Ajá. Así es. Y, pues, bueno, la verdad, es todo lo que tengo que preguntarte el día de hoy. Me gustaría quedarme con un poquito de cosas para que te vuelvas más adelante. A lo mejor ya con otros proyectos. Otra cosa, tener más tiempo de ver cómo transiciona tu, pues, tus redes, tú, cómo te va después de la cirugía. A lo mejor estaría padre, pues, platicar de eso. Y, pues, algo, alguna mención que quieras hacer. Todo el espacio es completamente tuyo. No, pues, la verdad es que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la plática. Estuvo muy amena. Y, pues, bueno, pues, si quieren seguirme o no, ahí están. O no. Barras, barras. Ahí están mis redes sociales. Estás como Pansón Tuvoa en Facebook, este, Instagram y TikTok. Y YouTube. Ahí me ha estado olvidado el canal, pero si quieren darle like también a... Sí, ahí contenido. Ahí se pueden echar plática. Igual pronto vamos a sacar contenido de YouTube, así que sí denle like. Spoilers. Ajá. Spoilers en exclusiva aquí en el podcast que existe. Pues, bueno. Eh... O no. Este fue el podcast que ya existe. Ahora sí. O no. Esperamos que os haya gustado mucho este episodio, tanto como nosotros. Eh... Denle amor al episodio. Denle amor a Darío en sus redes. Y nos vemos la siguiente semana si todo sale bien con un episodio y un invitado nuevo. Bye. Bye, panzones. Bye, panzones. Yo todavía lo quería decir. Jejeje.